Me voy para acá Hasta ahora vamos bien con el martillito Que ya prácticamente se me está acabando Como dicen municiones Muy pero que muy buena Mi querido Condor Seguidores de YouTube Estaban jugando un poquito lo que dicen En el modo fiesta De Healos Infinite Ya saben que se viene la actualización el 2 de mayo Si no me equivoco De que vendrán algunos que otros mapas Vendrán unos que otras cositas diferentes Supuestas nuevos modos de juego No se todavía no se sabe Así que hay que estar bien pendiente A eso así que Ya saben si quieren estar continuando Viendo lo que subimos Y estamos subiendo Suscribanse al canal de Condor Boricua Light y IPR Condor Boricua Gaming Y en YouTube Condor Boricua Juega Condor Boricua Blogs En Facebook Así que eso ayuda un montón Así que activen la campanita Y las notificaciones Cada vez que subamos un contenido Le esté llegando Primero a ti A ti que me estás escuchando Hermanito Desde Puerto Rico La Isla del Encanto Así que vamos a ver cómo nos va A ver cómo lo hacemos Así que vamos a ver si en modo fiesta Nos sale una partida Bastante chévere Esperemos que sí Así que vamos a ver qué tal Espero que les esté gustando El contenido que están subiendo De diferentes juegos Antiguos Los de Titanfall Los de Call of Duty Los de Plantas vs Zombies Que viene ya mismo por ahí Los de Battlefield Y se vienen un poquito más de juego ahí Para que recuerden Que te van a acordar Cuando lo jugaste en tu infancia Así que Ahora si quieren también Que subas juegos retro Comenten por ahí Y lo conseguimos también Y subimos juegos retro Así que vamos a ver qué pasa Vamos a ver cómo nos va aquí Esperemos que nos vaya bastante bien Espero que les esté gustando El contenido que están subiendo Poco a poco Saben que les hemos dado mal Lo que viene siendo El contenido de Hilo Infinite Y el 2 de Mayo Como dije Vendrá 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 Por eso no me mata Carajo Bueno Se supone que era una fiesta Porque me salió con el arma normal Traicional Y aquí también Tenemos el martillo El martillo A veces funciona Yo creo que vi a alguien ahí Tenemos a alguien aquí Tampoco me mata ¡Diablo! Me Me escampó ahí Con esa mierda Bueno vamos para allá Ok esto es mierda Vamos Vamos a ver si Vamos a ver si Por aquí Esto está un poquito Creo que lo maté también Él me mató Con la pulquera de martillo Pero yo le hice eso ahorita Y vieron que no me pude matar Yo traté de hacer eso Y no pude Así que Así que Tengo gente atrás Granadas de fragmentación Adquiridas Gente si no tienen el Dolby A2 Se los aconsejo Porque el audio Es de ciudad a tierra Pueden activarlo En lo que dicen En el Xbox Y los sonidos Y los sonidos se oyen No Voy Esto es mío A ver si con el sniper Tengo suerte Tengo suerte Aquí están Aquí están Aquí están Se están moviendo Como deberían Aquí están Aquí están Aquí están Aquí están Tengo dos Ya hablo mano Le doy Pero no lo matan Le doy Pero no lo matan Con el sniper láser ese Que de por si no es malo No es malo, sinceramente que no Bueno Ay que me mato yo mismo Me maté yo mismo Me maté yo mismo Vamos para allá Está sonando la alarma Ay Pero que carajo Diablo y me mató Pero si le di Ah es que había otro Yo sé que yo lo maté Le disparé ahí mismo Me tenía que dispararle Pero Esta no me gusta mucho Esta arma Ya que Me voy Ay me quemo Me quemo Enemigo desgrosado A medio camino de la victoria Vamos para acá Estamos haciendo lo que podamos Acá hay Sensores Por aquí Mierda mano No pude con los dos Casi lo elimino Pero Estamos casi casi en par Vamos a ver si podemos hacer Aquí tenemos Aquí tenemos Esta que está Muy buena Me voy para acá Estás operando A un rendimiento máximo Spartan Hasta ahora vamos bien con el martillito Que ya prácticamente Se me está acabando Como dicen municiones Así que si alguien lo coge Pues Se está acabando Me ayudó Me ayudó El amigo Que por lo menos Me dio la mano Aquí Diablo Una granadita ahí Y me lo llevaba los dos Porque estaban bien tocados Yo espero ganar esta partida Porque estoy haciéndolo bien Sí Ahí tenemos espada Tenemos esta mierda Me voy Ah men Ya Me se metió Allá dentro De la zona Estaba esperando que cayera Pero Ahí está el limante Ahora Tenemos espada De nuevo Así que Cúbranse Está midiendo Oh Y el martillo Mateo uno por lo menos El martillo Trataba de hacerle dos veces eso Pero no No es como mucho bueno Mierda mano Yo veo que perdemos esta partida Están Como que Cogiendo Vamos a ver Que tenemos aquí Esto no me gusta mucho Esta arma tampoco Porque yo No tengo Una decisión con él Por quedarme ahí mano Le di esquil Fácil a ellos Por querer matar a uno Con esa porquería Tenemos el gancho Perfecto Ay carajo Que yo me voy a matar El enemigo se ha derido No me va a matar Pero está bien Ganamos No estuvimos nada mal 17-13 17-13 por lo menos Está bastante chévere la partida Así que vamos a ver Así que vamos a ver Que tal Si desbloquemos Desbloquemos algún Asesorio Porque es lo que Estamos haciendo ahora Desbloqueando Asesorio Ya que tenemos ya El pase de batalla Completado No lo compré Pero si lo completé Porque de verdad No No me llama tanto La atención Simplemente llegar Al nivel Al nivel que es Así que vamos a ver Que tal A ver como nos fue En esta partida De fiesta Nos fuimos positivos Que eso si fue muy bien Así que Como pueden ver Ya no está subiendo Nada de nivel Un 17-13 Y lo que estamos haciendo En los famosos Eventos Eventos no Retos Por decirlo así Vamos a ver como nos falta Tenemos que hacer Estos que están aquí Estos retitos Y cada partida Que tú hagas Pues se va a hacer Un par de cositas Así que la gente Ya saben Suscríbanse Oh que quería Que vieran esto Espérate no Quiero entrar Está todas estas cositas Aquí Algunas cositas Están gratis Eso Está bien Está cool Pero Este accesorio También está cool Es una cosita gratis Por hacer pase No muchas cositas Pero si te dan algo Este está cool Pero probablemente Hay que comprar Todas estas cositas O sea Comprarlas Con el pase de batalla Hay algunos skins Algunas cositas Que están por ahí Casco Este Armadura Asesorio para las almas O sea El color Y unas cuantas cositas Más Gente ya saben Suscríbanse Dejen su like Comenten Para más Esto está cool Pero hay que tener pase de batalla Obligatorio Con buen ver Pero me gusta Está chévere El color Siguiente Ya saben Suscríbanse Dejen su like Comenten Para más Y nos vemos En la próxima Un abrazo Bye